¿Qué ha hecho el señor Diego, el presidente de Cantabria, a lo largo de este año? Pues se ha cargado el proyecto. Primero poniendo todo tipo de trabas para que no se construyera la única sede en Europa de colegios del Mundo Unido, ese 13 colegios del Mundo Unido. Y luego además la puntilla se la ha dado otra vez el Partido Popular, en este caso el gobierno de Mariano Rajoy, cuando rebajó, como saben, la aportación que el Estado tenía que hacer a este proyecto, que era de 3 millones de euros, y la rebajó a 500.000 euros. Y claro, ahora entendemos el porqué de estas medidas. Y era preparar el terreno justamente para justificar la venta de patrimonio de Cantabria. Porque el presidente ayer nos manifestaba que la única alternativa que tenía es vender una parte de comillas. ¿Para hacer qué? Pues nos tenemos que para hacerlo ladrillo, para volver al ladrillo. Cuando el PSOE llegue al gobierno de Cantabria, volverá otra vez a recuperar esa finca y a preservarla para disfrute de todos los cántabros. Porque eso es lo que hicimos cuando llegamos y eso es lo que ahora en este momento el señor Diego está echando atrás. Gracias. 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 Gracias.